Bueno, vamos a sacar los primeros chavos. A ver, a ver. A ver si no salen repetidas, ninguna. Oh, Gohan en Super Saiyan 1. A ver, echame un poco. El de la sala de Bajin Bu. Ay. Esa es Gohan, el que sale en la sala de Bajin Bu. Oh, no. Venga. Oh, no. Tenemos uno repetido. Echete más para acá, un poco más cerca. Este está repetido. Bueno, chicos, ya tenemos uno repetido. Bueno, vamos. ¿Qué será para Guerrero 81? Oh, este sí que no lo tenemos. Este es Freezer, es su primera forma. Freezer. Oh, otro más. Repetido. Repetido. Ya tenemos dos repetidos. Guerrero 81. Ya tiene dos. Tres repetidos. No olvides, Eli, pasa por el canal de Guerrero 81 y apoyarlo. Bueno, vamos por el segundo. ¿Este ya lo tenemos? Sí. ¿También? Sí. Entonces tenemos tres ya repetidos. Vamos a por el segundo paquete. Queremos que nos toque otro repetido. Tres repetidos. Bueno, ya tenemos tres para Guerrero 81. Tres para Guerrero 81. Le mando saludos a... Bueno, nos ha tocado a Bulma y a... A familia Perruna. Nos ha tocado a Bulma y a tú. A la familia Perruna le mandamos saludos. Oh, el Cayo del Norte. Y como no he traído la agenda, chicos, pues no puedo dar saluditos a los demás youtubers. Que en la tercera parte de Chapitas de Dragon Ball lo voy a apuntar y todo lo que quieran que sea recomendado, le vamos a mandar saludos. Dejalo en los comentarios. El... Pilá. ¿Este cómo se llama? Pilá. Ponda que no feo. El Pilá ese. Oh, este es el que sale en la saga de Dragon Ball. ¿Este cómo se llama? Es... Bobby. 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 Ba, ba, Bobby. Vamos por el tercer paquete. Tercer paquete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Oh, nos ha tocado Julón. Julón, este es un amigo de Yancher. Te amo, déjate de estar dando vueltas. Siéntate ya. Siéntate. Oh, otro repetido. Más para Guerrero 81. Más para Guerrero 81. Al final va a tener la colección también, el Guerrero 81. Oh, este no lo tenemos repetido. Vegetta es un porcelia. ¿Quién es? Vegetta es un porcelia. Bueno, uno. Bueno, bueno. Tú, y Gohan. Tú, del futuro y Gohan. Este ya lo tenemos. Este no, este no. ¿Este no? No, ese no. Si no sale uno de estos paquetes, sí. Pero picolo, que no lo tenemos repetido. Picolo no. No, picolo no está repetido. Y vamos por el tercer, por el cuarto paquete. Oh, Gohan es Super Saiyan. Este no, ¿lo tenemos? No, ese no. ¿Qué vamos ya, por el cuarto paquete? Sí, este es el cuarto. Lo vamos a ir al quinto. Bueno, ya, Gohan está en bañador porque hemos venido de la piscina. Que estamos haciendo... Oh, este luchó contra Vegetta en la sala de Bajibu. ¿Quién es este? Ese es que no dice... Es que en la serie no dijo cómo se llamaba. Chicos, dejad en los comentarios cómo se llama este personaje. Que muchos de ellos no lo conocen ya, ¿corán? Oh, no. Este está repetido. Ah, mira. Es repetido. Es el mismo que el de antes. Es el mismo que este. Pues Guerrero 81 va a tener casi, casi, casi igual que nosotros. A ver, colegio, este. Este creo que lo tenemos aquí. Este, ¿cómo se llama? No lo sé, porque tampoco lo digo. Pues dejadlo en los comentarios cómo se llama este. Oh, este. Este os gustará un montón, chicos. Es el dragón de Namek. De Namek. El que salió en Namek. El que deja conceder tres deseos. ¿Te deja conceder tres deseos? Sí, te deja conceder tres deseos. ¡Gosgar y Goku! ¡Gosgar y Goku! ¡Guau! ¡Mira! A ver. ¡Gosgar y Goku! Este ya lo tenemos. Sí, ese no, ese no. Este no. Este no, este no es repetido. ¡Oh, no! ¡Otro repetido! ¡Ay, esta vez no está saliendo mucho repetido ya! ¡Oh, no! ¡Otro repetido! ¿Otro también? ¡Bueno! ¡Oh, no! ¡Otro repetido! ¿Todos repetidos o qué? ¡Guau! El último paquete no han salido... ¿Ya no hay más? Sí, queda este. ¿Este quién es? No sabemos quién es este personaje, chicos. Déjalo en los comentarios. Quien lo sepa. ¿Cómo se llama? A ver. Vamos a hacer un recárculo. Siéntate. ¿Un recárculo? ¿Recárculo de qué? Chicos, estos son los que tenemos. Bueno, los otros los tenemos guardados. ¿Los otros qué están si los traemos? Están allí en... Tú dime y yo voy a buscarlos. Bueno, despide el vídeo. Bueno, nada más bien. Suscribirse, darle a like, darle a la campanita para ver los nuevos vídeos. Y hasta luego. Y yo os digo una cosa. Ahora mismo, repito otra vez lo mismo, no tengo la agenda. Para poder saludar a los canales. Entonces, le mando un saludo a todos mis suscriptores. Y en el próximo vídeo apuntaré un par de suscriptores y le mandaremos saludos. Digan ustedes abajo en los comentarios quién quiere ser saludado. Por el canal de Jugando con Mamá. Hasta luego, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!